la reserva comunal de amaracayri yo voy a compartir el vídeo que está compartido con los cosas y após si tienes alguna pregunta alguna cuestión pueden hacerlo si lo hiciste con los co para responderlos pero quiero agradecer el principio el saludo amazónico desde madre de dios perú quiero agradecer en principio a los organizadores de este congreso tan importante donde nos permite junto a mi compañero luís tayori presentar la experiencia del mapeo móvil en la reserva comunal amaracay mi nombre es walter kertewari de riquebe del pueblo indígena aragu actualmente presidente del ejecutor de contrato de administración de la reserva comunal amaracay mi error de los pueblos indígenas en la conservación del bosque es un ejercicio intercultural que se viene desarrollando desde miles de años y es así que en la reserva comunal amaracay después de una lucha de casi 18 años de lucha reivindicativa constante se crea la reserva comunal amaracay sobre un espacio del territorio ancestral del pueblo aracón hoy reconocido como un área natural protegida en categorías de reservas comunales y donde participan en la administración tres pueblos indígenas entonces el tema de hacer vigilancia monitoreo es un ejercicio ancestral donde actualmente los pueblos venimos adecuando a la realidad y en el marco de la ley no en este ejercicio intercultural de cogestión donde compartimos roles y funciones indelegables entre el estado peruano y el ejecutor de contrato que representa a diez comunidades nativas esta herramienta de gestión para la vigilancia involucra la o incluye en realidad los la nueva tecnología incluye una sinergia entre diversas iniciativas que desarrollan monitoreo vigilancia alrededor en el paisaje de la reserva comunal amaracay entonces por qué se incluye en realidad desde la nueva tecnología en la vigilancia y control para facilitar las labores de vigilancia entonces hemos ido en un principio involucrando el tema de los drones actualmente hay vigilantes y guardaparques además de especialistas técnicos de la cogestión que cuentan ya con licencias de drones licencias de manejo de estas equipos no tripulados entonces asimismo se ha ido implementando un sistema de vigilancia a través del mapeo móvil y mapeo de estas dos herramientas fusionados genera una información de alertas tempranas sobre la afectación a los territorios comunales y la propia reserva comunal amaracay bueno buenos días con todos mi nombre es luis tayori responsable desde la dirigencia del área de vigilancia del ejecutor de contrato de organización de la reserva como la maraca y esta herramienta de vigilancia es un mapeo móvil no de sistema android y desktop no para las computadoras esto pues nace bajo una prioridad en la reserva como una de maraca y no esté con el único fin de reforzar los conocimientos con la tecnología digital desde los pueblos indígenas y también profundizar las brechas existentes que hay en esta reserva comunal no fue desarrollando con estructuras propias no de la realidad no de la reserva como una de maraca y y y éstas y a la vez que una oportunidad para desarrollar no para manejar nuestros propios datos no que son realizados en los patrullajes realizados por las comunidades no a través de los vigilantes comunales y guardaparques no además esta plataforma aparte de ser una herramienta también es un gestor digital no para visualizar los trabajos consolidados desde el área de vigilancia y también que tienen la función de almacenar todo lo que se recorrecciona a continuación vamos a conocer cómo funciona el mapeo móvil este aplicativo en el campo los trabajos que están haciendo desde la vigilancia de las comunidades primero vamos a la pantalla principal del celular y ubicamos el icono del mapeo móvil a continuación nos dirigimos ya cuando se abre el aplicativo del celular nos dirigimos sin más el vino toyo el más signo es con color naranja y ya al momento de hacer clic en el más nos aparece estas opciones son la parte descriptiva lo más importante no escribe el lugar el suceso y le da esa importancia al momento de escribir este formulario te indica no es de tres opciones uno uno que se ha puesto uno para practicar que son y otros patrullajes especiales y patrullajes ordinarios en este caso nosotros apretamos una de las tres opciones y nos siguen saliendo algunas opciones más a los formatos que se han creado de acuerdo a la realidad del maracaere y ya nos siguen apareciendo varias opciones nos tomamos un punto y esta actividad nos va apareciendo en el formulario qué tipo de actividad se realiza y de acuerdo a eso lo marcamos y así sucesivamente vamos a describirnos en este aplicativo seguimos avanzando donde el aplicativo es muy dinámico muy fácil no se trata de llenar los formatos si no es de acuerdo a la urgencia que se tiene también se puede priorizar si es de emergencia de frente o marcar esta actividad sea más creíble necesitamos evidencias necesitamos evidenciar la actividad en el campo y el aplicativo también tiene para tomar fotos para fotos y partes descriptivas estos son los procedimientos y para grabar un punto más de una actividad evidenciamos registramos llegamos los formularios que está en el aplicativo y el paso final no es que se procede ya a enviar no es de donde que mapeo móvil también te dan opciones no para enviar mediante whatsapp este por correos no es que ahí son que se hacen los envías no es de los reportes casi reales este aplicativo también nos ofrecen otra opción o sea que hacemos con después de recoger estos datos del aplicativo y ese aplicativo también nos ofrece no es de que esto se pueda compartir no es sincronizar sin necesidad de internet no sea mediante una laptop o de celular a celular eh a continuación lo que vamos a ver es que cómo funciona no es que el mapeo de esto no es donde qué eh sirve para que los vigilantes y guardaparques en la cuestión puedan visualizar todos los datos datos que recogen en el campo y a través de ello puedan filtrar editar datos generar informes a instituciones competentes y también exportar datos eh lo que vemos es acá en este un video eh específicamente el mapa de la Reserva Comuna Maraca y los puntos que vemos son recolección de datos ¿no? eh que hacen los vigilantes los guardaparques ¿no? en su total con este trabajo se ha cubierto en su totalidad del área ¿no? eh si queremos ver una línea de tiempo solamente nos dirigimos bueno ahí donde dice filtrar datos fue hecha de eh observación ahí para ver el línea de tiempo donde que empezó el proyecto de dos mil dieciocho hasta dos mil eh veinte ahí podemos visualizar ¿no? y los meses que queramos ver ¿no? este según al año correspondiente y ahí pues nos arroja ¿no? este nos visualiza eh los trabajos de vigilancia ¿no? este en esta plataforma eh y esa es la línea de tiempo que que nos arroja ¿no? y después ¿qué más nos ofrece? ¿no? este nos ofrece eh visualizar las categorías ¿no? las 23 categorías que tiene esta herramienta según eh la prioridad de Amara Kairi y de esa manera podemos ver ¿no? si podemos ver una categoría que es agricultura lo arrojamos ahí y nos arroja ¿no? este cuánto eh qué actividades han hecho ¿no? y una de las actividades minería que es la actividad que acecha la Reserva Comunal de Amara Kairi eh nos arroja de esa manera ¿no? este la el ámbito de intervención ¿no? de 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 esta actividad ¿no? y también nos podemos filtrar por ámbitos ¿no? de de controles y así nos damos cuenta ¿no? este cuántas actividades hicieron ¿no? este según el ámbito que le corresponde ¿no? y a la vez también nos eh arroja quiénes son los dueños ¿no? de lo que han registrado estos datos ¿no? y además de eso este nos da una opción ¿no? para editar ¿no? si es que un momento un guardaparque o vigilante se se lo olvida ¿no? por cuestión de seguridad está más tranquilo en la casa y puede esa opción ¿no? de poder editar y también borrar ¿no? este según a la prioridad que se tiene ¿no? eso son los formatos ¿no? que ofrece ¿no? el el mapeo móvil ¿no? básico ¿no? para y el otro es que el el informe como se crea ¿no? este y ahí primero nos arroja un mapa ¿no? y una categoría de de que queremos que lo que lo filtremos y y ahí pues nos arroja ¿no? este que son eh eh todos los datos ahí ¿no? y obviamente según a lo que quieras el tamaño del papel podemos imprimir o sea esto es la función ¿no? del del mapeo de stop la herramienta que que se está implementando en Maracaide ¿no? este donde eh queremos en el proceso reemplazar los formatos eh tradicionales que son fichas a estos reportes digitales acá es muy importante ¿no? para determinar cualquier actividad eh para los vigilantes subanoparques se denomina las categorías no este ya personalizados dentro de la reserva común en Maracaide y estas categorías obedecen ¿no? este de acuerdo a a los trabajos no este reales que se hacen en Maracaide ¿no? están los sitios históricos están ilegales la minería todo lo que son referente a recursos naturales son la flora y fauna o sea son categorías múltiples ¿no? este no solamente se registra ¿no? este para envío de alerta ambiental sino también estas categorías son diferenciadas ¿no? y contienen para registrar historias para registrar este todo lo que es referente ¿no? de la vida diaria en la Salva Comunera de Maracaide dentro del aplicativo lo hemos denominado mapas personalizados del mapeo móvil porque son adaptados a diferentes formatos amigables a este aplicativo es estructurado ¿no? y el proceso es seguir incorporando ¿no? para su visualización sin internet y así facilitar el trabajo que te ofrece más el mapeo móvil el mapeo móvil te ofrece el visualizar todos los trabajos sin internet todas las características de las reservas de sus comunidades y el reporte que se hace de estos trabajos le permite también hacer un reporte digital convertido en PDF y el otro es que las categorías son dinámicos ¿no? este recuerdo a los que se ha venido trabajando y los formularios son bien adaptables ¿no? y lo más importante de esto es que el mapeo tiene un contenido diferenciado ¿no? no solamente habla del tema ambiental sino también habla de aspecto sociocultural ¿no? este aplicativo no hay nada envidiable a otros aplicativos ¿no? que se están trabajando ¿no? en monitorar los territorios también este marco móvil se puede enviar reportes mediante whatsapp y también por correos y se puede ir incorporando ¿no? este también categorías personalizados y de esa manera para seguir cumpliendo las expectativas ¿no? de los trabajos de vigilancia mira los logros también de importancia que tiene la gobernanza territorial en nuestra reserva comunal es el estado de conservación del 98.55% a junio del 2021 porque hay el compromiso de cuidar este compromiso voluntario de que la reserva al ser un territorio ancestral ¿no? la debemos cuidar y no solo para nosotros sino para la humanidad el trabajo de la vigilancia y control y lo desarrollamos junto al estado junto a nuestras comunidades donde los guardaparques los vigilantes comunales los comuneros son importantes cumplen este papel importante en la conservación del área entonces el otro es que a partir a los finales del año 2018 la reserva comunal de Maracaer integra la lista verde de la UICE común estándar de un nivel alto de gobernanza ¿no? es a través de un ejercicio intercultural entre pueblos indígenas y el estado peruano ¿no? el otro logro que tenemos es haber logrado la obtención del premio ecuatorial del año 2019 que nos brinda las naciones unidas por este ejemplo de buena gobernanza en nuestra reserva comunal donde no solo conservamos bosques sino también conservamos nuestros conocimientos saberes ancestrales en especial la cultura ¿no? recientemente también en este ejercicio de patrimonializar los sitios históricos sagrados importantes de los pueblos indígenas se declara como patrimonio de la nación la casa del inca ¿no? ese es un sitio arqueológico que está dentro de la reserva ¿no? asimismo se declara como patrimonio de la nación el rostro araclu ¿no? que está al interior de la reserva el cual hace en base a todo este ejercicio y los logros que la reserva comunal también se convierta en un destino turístico para fortalecer y reactivar la economía en nuestras comunidades nativas finalmente queremos agradecer por este espacio espero que la presentación haya sido de vuestro agrado haya sido de mucho interés asimismo invitamos a la cooperación a que puedan unirse a este esfuerzo de conservar la reserva de generar vida plena para los pueblos indígenas y bueno nos despedimos hasta una próxima oportunidad bien esto es la presentación de uso del aplicativo de código abierto mapeo en la reserva comunal a Macaerí no Perú yo estoy acá con Luis déjenme ver si consigo traer Luis para la la presentación hola Luis tú me escuchas hola Marcelio buen día oh muy bien muy bien su audio está perfecto Luis está conectado en por red móvil pero la cualidad es perfecta Luis grande presentación grande trabajo estoy encantado con con este trabajo que está haciendo de rodeado nosotros tenemos algunas cuestiones yo voy compartir con ustedes y para que pueda nos 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 explicar algunas cosas más ok estamos atentos Marcelio muchas gracias ok la primera ocasión inclusive cuando cuando esa pregunta fue hecha creo que oh ahora puedo puedo saberlo entonces la primera pregunta es yo voy a remover la presentación ok ¿houve algún desafío tecnológico para uso del aplicativo mapeo por conta del sinal de internet o por sinal gps si si Marcelio gracias por este espacio en realidad más que desafío sigue siendo un reto inmenso en este pedazo no de 402 mil hectáreas en un pedazo en Perú donde que eh sigue siendo un desafío inmenso de como las comunidades puedan estar a la vanguardia de la tecnología no este uno los recursos humanos que es importante no como los recursos humanos indígenas sabiendo que algunos proyectos se termina y ese desafío de seguir implementando con capacidades locales y a la vez que esta iniciativa también es independiente a pesar que es una área natural protegida con categoría de reserva comunal sigue siendo ese desafío también a la vez de caminar junto con el estado educarnos dar de esa confianza en base a los roles y funciones de los pueblos indígenas y el estado bueno bueno tenemos otra otra cuestión sobre el aplicativo mapeo cómo se trabajan con las traducciones este proyecto venimos desde 2019 obviamente para nosotros es nuevo este hace 18 años esta reserva esta área de reserva comunal empezamos con uno con miembros de las comunidades con su machete y su hacha y su flecha pero con el tiempo se ha ido adaptando también sumando a ese reto cómo indígena podría manejar un gps como indígena de acuerdo a los grados de instrucción que tiene esas comunidades con esas habilidades puedan describir esta actividad de reporte al estado y este se da se presenta esta oportunidad no este de este pequeño proyecto de mapeo móvil este donde se ha venido configurando de acuerdo a la realidad de la zona no primero en castellano y algunas cosas que se está trabajando es uno incorporar en su propio idioma que no es nada fácil tampoco como este trabajo diferenciado se ha aceptado también en la plataforma que también es otro reto pero si dentro del mapeo móvil este aplicativo se incorpora su realidad su demanda en esta reserva comuna de la maracaere ok tenemos otra cuestión para que podamos responder tenemos algún tiempo para esto para conversar un poco más la cuestión es si se puede usar la aplicación en otras comunidades y lo que se debe tener en cuenta al implementar ese tipo de tecnología principalmente en comunidades tradicionales sin arcelio es nosotros este es la primera experiencia digamos en perú en meternos dentro del campo de tecnología con este aplicativo tenemos tenemos ya pasos siguientes de tener esa escalabilidad de transmitir esta experiencia desde maracaere uno tienen tienen que romperse esos bloques de hielo que el indígena si tiene que estar a la vanguardia no hay que tener miedo a esa parte porque también alentar y tener esa estabilidad te permite donde los datos creados por propios indígenas controla las actividades controla la base de información que se crea a través de esta herramienta y lo único que se debe tener en cuenta es avanzar sin miedo siempre y cuando familiarizando a estos equipos que también es un reto no esté en las comunidades nosotros no tenemos otras cuestiones Luis pero nosotros tenemos tiempo y yo invito a usted a hacer una invitación para que las personas puedan conocer un poco más sobre el proyecto y si tiene alguna consideración final para hacerlo y finalizamos la presentación sin hacerle uno agradecer este espacio porque ha sido medio complicado para estar acá mi compañero Walter también tenía cosas que decir pero igual no estamos ahí este aplicativo como mencionamos en la presentación que hemos hecho no existe un aplicativo mejor que la otra son complementarios que se van adaptando al terreno de intervención y creemos que este aplicativo es generar una independencia de los propios datos que también se está trabajando para articular con las autoridades competentes y tomar acciones como sancionarnos como evitar esos delitos ambientales a través de este reporte aplicativo y a la vez también este aplicativo en Perú existe el ESMAR que está reconocido por el Estado pero también por parte de los indígenas como nosotros señor Maracayri nos hemos venido organizando para crear nuestros propios datos la idea es que como con las experiencias que hay en otros sitios y que nosotros mismos los indígenas podamos ser una fuente de información importante también para el Estado a través de ello generar articulación sabemos que en Perú en otro país hay muchas independencias que ni siquiera se conocen ellos la idea es como los indígenas a través de esta herramienta de tecnología queremos seguir aportando en beneficio de protección de los bosques de los territorios y áreas naturales protegidas Luis gracias por la presentación estoy encantado con el proyecto en los chat ahora tenemos mucha información y todos los links para que puedas conocer el proyecto el aplicativo sobre la traducción tengo solo que decir gracias por tu presencia acá muy muy obrigado y bien llegamos al final gracias por todo y ficamos por aquí en la presentación del proyecto de mapeo gracias Luis muchas gracias Marcelo muchas gracias chao entonces llegamos al fin al final de nuestro horario de la mañana nosotros podemos venir en la social en walking caminando alrededor del mapa de buenos aires y yo no puedo evitar de recordar que hoy tenemos una charla con Anita que irá a hablar un poco sobre el código abierto la importancia del código abierto para la ciencia de datos espaciales abiertos y esto irá acontecer ahora hasta la 11 y esto también vamos a descubrir en esta charla quien es el ganador del premio de este año con personas gracias por acompañar el día de hoy vamos para la palestra en la sala Malena Lima bye chao chau